Música Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo año de videos 2016 Si estas en este canal suscríbete, comenta, dale me gusta El primer video de este año va a retratar un evento que pasa todos los 28 de diciembre en mi ciudad Que se llama arcoíris en el asfalto Para los que no sepan lo que es arcoíris en el asfalto Es un evento familiar, cultural, donde cierran algunas calles céntricas de mi ciudad Te dan crayolas y tu puedes dibujar lo que quieras Lo que quieras puedes dibujar Si también hay música, hay comida, música como podemos ver aquí Y aquí las 20 mejores ilustraciones en mi parecer Arcoíris en el asfalto es un evento que se hace en mi ciudad año tras año Es el 28 de diciembre Donde nos dan una serie de crayolas de colores Y aquí podemos pintar lo que queramos en el asfalto, en las calles Yo pinté este Goku como portada Como portada Goku, Vegeta, Picoro, Majin Buu Y hay varios dibujos que se destacan y voy a hacer un top 20 Aquí tenemos muchos dibujos El Hulk, el Chavo, está el Pato Lucas, Popeye Y muchos motivos que no pudieron entrar en el top Pero los coloqué porque me parecieron muy bien trabajados Hay muchos dibujos, hay miles y miles de dibujos Se pintan como les digo en el asfalto todos los años Cada persona si quieres Es un evento gratuito que hay en mi ciudad el 28 de diciembre en Pasto Y como podemos ver la creatividad se desborda Yo escogí aquí los que se adaptan más con mi personalidad Porque hay de todos los estilos, de todos los colores Flores, paisajes Pero a mi me gustan más que todos los personajes Podemos ver aquí la construcción primero con carbón Y luego si le damos color con las crayonas Y en la posición número 20 Encontramos a Yo Soy Tu Padre Yo le coloqué los títulos No se van a disgustar porque soy pésimo para colocar títulos Yo Soy Tu Padre en la posición número 20 En la posición número 19 tenemos a los Mini Vengadores Como vemos este retrato está muy bien hecho Son los Mini Vengadores Y se acerca a la posición número 18 Goku Fase 4 Goku Fase 4 está muy bien hecho Como miramos la fase 4 de este Saiyajin En el número 17 tenemos a Sonrisas Sonrisas es el gato de Chessier De Alice en el País de las Maravillas Está muy bien hecho Por eso está en la posición número 17 En la posición número 16 tenemos a Goku Fase 1 Este dibujo espectacular Está muy bien hecho Aquí se acerca a la posición número 15 Tenemos a la Calavera Multicolor Esta Calavera del Día de los Muertos Traída aquí a este Carnaval Del Asfalto La podemos ver En la posición número 14 tenemos a Dulce Princesa Este dibujo muy bien hecho Los dibujos cada vez van adquiriendo en este top Más colorido y más originalidad En el número 13 Mujer Pulpo Es una mujer pulpo hecha en el asfalto Como vemos tiene un tentáculo cortado Está muy bonita En el número 12 por todo el esfuerzo Porque por su tamaño Mundo Cartoon Ocupa el número 12 Todos los personajes antiguos de Cartoon Network Podemos ver a Cerebro y a Pinky En el número 11 con el título Amor de Mente Y repito los títulos los invento yo Amor de Mente Miramos al Guasón y a su novia En este retrato muy bien hecho En el número 10 tenemos al Fénix Fénix el ave que revive de las cenizas En el puesto Número 10 nos acercamos En el top número 9 Mi número de la suerte E209 estilo manga Este dibujo muy bien hecho Podemos ver todas las características manga En este dibujo En el número 8 tenemos al gato multicolor Este gato multicolor Es el gato de Cheser Pero traído con muchos colores Por eso está en esta octava posición Nos acercamos a la posición número 7 En el número 7 En el número 8 tenemos al gato multicolor Está muy bien hecho Por eso está en esta posición Y acercándonos al podio En la posición número 6 Encontramos animal multicolor Escogí esta obra por la técnica que usaron De difuminar los colores Por eso está en la posición número 6 Y ahora viene en la número 5 5 Trúe Este diseño lo escogí en el quinto lugar Por su originalidad Trúe se encuentra en la quinta posición Y acercándonos al podio Ya con el número 4 El gato lunar Este gato lunar muy bien hecho Muy bien imaginado Por eso ocupa esta cuarta posición Y ahora sí Con medalla de bronce Le puse un sueño natural Es un pequeño niño dormido Miramos el realismo Por eso se encuentra en esta posición En la tercera posición Y con la medalla de plata Encontramos a simplemente hermosa En el puesto número 2 Medalla de plata Simplemente hermosa Este retrato Muy bien hecho Por eso se encuentra en esta posición Y para la posición número 1 Mi dibujo Oh sí Mi dibujo acaba de ganar Este top No mentira En la posición número 1 Y con medalla de oro La que he titulado Alma de oso Puedo ver Una originalidad En esta obra Como vemos Una mujer muy hermosa Con piel de oso Y hasta aquí llega El top de arco iris En el asfalto 2015 Espero les guste Como vieron Ganó Esta espectacular obra Alma de oso Me pareció La más original Por eso quedó En la primera posición Ojalá les haya gustado Un poco De mi cultura La cultura nariñense La cultura pascusa Y su evento Del 28 de diciembre Arco iris en el asfalto Como saben Al final de todos mis videos Me despido de ustedes Gracias Vuelvan prontos Por acá Los estaré esperando En un nuevo video ¡Gracias!